Homie, you ain't there when I'm home You don't care for sure Cause baby, you don't care with me You don't care Don't care, don't care Don't lie, nigga Mmm Otro día que me paro temprano Pensando que hice que ahora no está Que ahora no está Es bien raro esto de no estar a tu lado Los días muy lentos se me van Y se me van Y yo no puedo dormir Es que te quiero pa' mí Y yo no puedo dormir, dormir, dormir Oh, ey Porque te quiero pa' mí Porque te quiero pa' mí Y a mí no me basta Con tenerte una noche en mi cama Eso no me basta Si supiera lo que me dicen de ti Pero no escucho los comentarios No me importa si ya tienes varios Ayer fue nuestro aniversario Ayer fue nuestro aniversario Quitaste las fotos de tu armario Y a donde sea que vaya que te vaya Yo te llevo y tú lo sabes, baby No digas que me quieres o me amas Prometiste y no cumpliste Y así Y yo no puedo dormir 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 No puedo dormir Yeah Porque te quiero pa' mí Yeah Todo cambia desde que no está Me pongo loco solo a pensarlo Estoy más enfocado en verdad Como te prometí voy a lograrlo Send me your location Let's focus on communicate Porque trae un feeling Si quieres lo aprendes tú Ay, llegaste, llegaste, llegaste Ay, llegaste, llegaste, llegaste Ton le indiga Tan le indiga Tan le indiga Yeah Yeah Yeah